Llegaba a su casa al mediodía, fue sorprendida por un sujeto que le tapó la boca y la tiró al suelo. Empezó a robarle las pertenencias. Afortunadamente una vecina se percata del hecho y pide ayuda. La menor de tan solo 14 años resultó herida. Estaba agarrando su mano al cuello y la otra mano tenía en su boca, llenito. Y la chica ahí abajo, en su abajo estaba yo, a mí me ha visto y comenzó a levantarse. Después volvió a alzar celular y su monedera después corrió y yo grité auxilio a los... Ese boletín de copado estaba anotando y le llamé auxilio diciendo y ellos agarraron ahí. Y la chica desmayada ahí se botó morada. Ya un poquito más iba a morir la chica porque estaba morada. A eso le he visto y allá corrimos y le hemos agarrado en ahí. Los vecinos reclaman porque quieren dejar en libertad este antisocial. La fiscal habría argumentado que no existen pruebas suficientes de lo sucedido. El barrio está indignado y asegura que van a linchar a los antisociales que aparezcan por la zona. Todas las noches ya nos respetan días hábiles, inhábiles, de día, de noche. Delante de los vecinos ya es el colmo la inseguridad en nuestro barrio. ¿Cómo es posible que quieran soltar a una persona cuando las pruebas están, los indicios están, las imágenes han sido claras de que este sujeto ha intentado matarla? Quería matarla, quería estrangularla. Ya le había quitado sus objetos personales. Sin embargo, él insistía en quitarle la vida a la niña. Se organizaron y se juntaron más de tres barrios en la zona. Los asaltos son constantes, aseguran. Y piden a la policía lleguen a este lugar a patrullar. Además a propietarios de terrenos que limpien los mismos, ya que son escondites para delincuentes.